Música Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Nos enseñó San Luis Griñón de Monfort a Jesús por María A Jesús por María hoy sábado Que bonito, no solo ofrecer el Santo Rosario sino también la Coronilla A Jesús por María, la Virgencita María nos lleva a nuestro Señor Jesucristo Por eso los invito para que clamando esa misericordia de Dios Clamemos también la protección maternal de la Virgencita María Sobre cada uno de nosotros en este sábado Que ella presente ante su Hijo, ante el Padre y el Espíritu Santo Cada una de nuestras intenciones Seguimos orando por todos nuestros hermanos enfermos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Expiraste Jesús Pero la fuente de vida brotó para las almas Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero Oh sangre y agua Que brotaste el corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Sube a los cielos Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Padre eterno Te ofrezco el cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero. Padre eterno, Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que esa bendición de Dios sea nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestra energía para seguir adelante, día tras día, cumpliendo la voluntad de nuestro Señor, así como lo hizo la Virgencita María, hágase en mí según tu palabra. Abramos todo nuestro ser para cumplir la voluntad de ese Dios misericordioso, ese Dios que siempre está pendiente de nosotros. Los dejamos con el mensaje de Monseñor Gabriel Ángel Villabao, nuestro arzobispo de Tunja, con Evangelio y Vida. Feliz y bendecida tarde. Corre al saludo amables santividentes y quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. Este es Evangelio y Vida para que a la luz de la Palabra de Dios contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este sábado el Evangelio lo tomamos de San Marcos en el capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía, «Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa». Estando Jesús sentado en frente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos se echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas, es decir, unos centavos. Llamando a sus discípulos, les dijo, «En verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús previene a los discípulos acerca de lo que puede suceder si se dejan contagiar de lo que Él llama la levadura de los escribas. ¿Y cuál es la situación que viven los escribas? Dice el Señor, les encanta mostrarse, pasearse con amplio ropaje, que les hagan reverencia, buscar los asientos de honor, los primeros puestos en los banquetes y además apoderarse de los bienes de las viudas. Decir la hipocresía, la falta de coherencia, de sinceridad y el aprovecharse de los demás y buscar honor. Es uno de los riesgos, una de las tentaciones que puede tener el discípulo. Creerse ya el mejor, el más santo, cuando todos somos criaturas necesitadas de la gracia de Dios. El Señor nos previene de esa tentación. Y luego, el Señor observa también otra situación. En el arca de las ofrendas, en las alcancías del templo, la gente echa sus donativos, los ricos echan de lo que les sobra, pero observa como una viuda pobre echa dos moneditas. Y dice el Señor, esa pobre viuda echó más que todos los demás, porque echó de lo que tenía para vivir. Es la necesidad de dar desde nuestra pobreza. Por algo se dice que no hay nadie tan rico que no tenga una necesidad, ni nadie tan pobre que no tenga algo para dar. Esta mujer dio desde su pobreza y se ganó la benevolencia del Señor, la admiración del Señor y ponerla como ejemplo, como testimonio de la capacidad de dar, no obstante, la escasez, las dificultades. Le pedimos al Señor que nos dé siempre sinceridad, coherencia, generosidad. Sinceridad y coherencia para no dejarnos contagiar de quienes con autosuficiencia, soberbia, se creen superiores a los demás. Y generosidad para, al ejemplo de esta viuda, dar desde lo que tenemos. Darnos primero por el bien de los demás. Y si está en nuestras posibilidades, ayudar a los más necesitados. La Santísima Virgen María, mujer coherente y generosa, interceda por todos nosotros. Amén. 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 ¡Gracias!